¿Qué es Veracruz? Solo Veracruz es bello, o al menos eso dice el refrán. Este estado ubicado en el Golfo de México, es uno de los más importantes y con mayor tradición dentro del país. En él hay grandes sitios de interés histórico. Es cuna de algunas de las culturas más ancestrales, además de su música, cultura y tradiciones. Sin embargo, en los últimos años la inseguridad ha convertido a la entidad en una de las más peligrosas e inseguras. El 29 de diciembre de 2018, Cuitláhuac García Jiménez señaló su completo apoyo al proyecto de la Guardia Nacional, pues, según él, para la situación actual de su estado, esta es una verdadera necesidad. Dentro de su gira de trabajo por Poza Rica, García Jiménez dijo que en Veracruz se necesita fortalecer la protección a los ciudadanos, pues éstos viven un clima de inseguridad y reclaman mejores condiciones de vida. Cuitláhuac García reitera que resultados del combate a la inseguridad en Veracruz se reflejarán en menos de dos años HTTPS, T.CO barra LXRK5 y AUNOZ, Revolución 3,0, arroba Revolución 3 barra baja cero. Decembre 21, 2018 El gobernador señaló que las estrategias en materia de seguridad realizadas hasta el momento no han bastado, no hay suficientes elementos para responder a las necesidades de todos los habitantes y tampoco ha habido resultados significativos, por lo que se deben tomar otro tipo de medidas, es urgente trabajar Sobre esto, en ese sentido se invertirán 531 millones de pesos que fortalecerán la seguridad del Estado, afirmó. En otros temas, aseguró que el Estado está realizando inversiones fuertes en infraestructura carretera y caminos rurales, pues se ha aumentado en 33% el presupuesto para inversiones en este rubro. La finalidad de esto es brindar mayores oportunidades a quienes no las han tenido, optimizar la movilidad y conectar de forma más eficaz todos los puntos del Estado. Información de El Universal Gobierno del Estado de Veracruz y Revolución 3,0 Fotografía Gobierno del Estado de Veracruz Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comentarios Powered by Triatlones Comentarios Powered by Bebi